El laboratorio del campo brinda los servicios de análisis tanto de manera gratuita para los pequeños y medianos productores y viene a acompañar también con estos análisis todas las políticas y planes sanitarios que se desarrollan desde la cartera productiva así también como también se realizan todos los análisis para clientes particulares, ¿no es cierto? La adquisición de este instrumental para la puesta en funcionamiento de los tres laboratorios de triquinosis viene también a expandir un poquito las fronteras del laboratorio para poder seguir brindando servicios y estar cada vez más cerca de todos los productores que por ahí por cuestiones de distancia y en lugares en donde no tenían la posibilidad de realizar unos análisis de triquinosis nosotros a través de la entrega en como dato de estos equipos podemos llegar, ¿no es cierto? Estamos más cerca del productor, vamos a seguir acompañándolo con campañas de prevención tengamos en cuenta también que esta enfermedad viene a cumplir también un rol social, ¿no es cierto? Es una enfermedad zoonótica que ataca a las personas y es ahí donde nosotros creemos que el Ministerio tiene una fuerte influencia en donde tenemos que estar presentes siempre acompañando al sector productivo también y acompañando a la sanidad Nosotros una vez que ya tengamos definido la entrega de todos estos instrumentales las personas que van a hacer uso van a venir al laboratorio y en este mismo laboratorio en conjunto con los técnicos se van a capacitar para que puedan hacer un buen uso en las técnicas para el diagnóstico de triquinosis Gracias por ver el video